Allá para el arroz y los kids Los kids, ¿qué? Ah, martes Ah, los kids muertes, muertes, güey, ¿cuál martes? El samba Estamos llegando Estamos llegando Antes que nada quiero decir a todo el público Que el día de mañana en punto de las 3 de la tarde Este y todos los jueves estamos en la estación de radio número 1 En toda la República Mexicana, sí señor Dígase la qué buena, 92.9 Si usted vive en el Distrito Federal Pues qué bueno, 92.9 FM Sin ningún problema Si usted nos quiere escuchar solamente Basta con que visite Google, sí señor Y le ponga qué buena Ahí encontrará usted el link que lo llevará directo Dice qué buena en vivo Sí señor, lo llevará a través de la magia del internet Desde aquí, o desde Tlaxcala O desde Nueva York O desde Los Ángeles, desde Chicago Desde todos los lugares donde usted quiera Nos llevará, sí señor A sintonizar el 92.9 de su FM Sí señor Donde podrán ustedes encontrar Todo lo más bonito de la música De la música Sí señor De la música De sonido cóndor Uno de los temas que acabamos de estrenar Y que hoy Nada más le voy a poner un cachito Hoy Escúchenlo Que levanten la mano Los que van a la secundaria O en la preparatoria Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Un beso cerca que tiene alimento Ay déjame un beso que me dure hasta el lunes Vamos a ponerles esta melodía completita Para que la bailen Para que pierdan el miedo No porque se diga salsa Ya ustedes Les van a temblar las ubres Sí señor Para bailar Ese número es para que lo bailen Con la niña que más quieran La niña que quieran con ella La saquen a bailar Porque esto es casi casi decirle Mi amor Quiere ser mi novia Así es que Vamos a bailar esta noche Sonido cóndor ¿Ok? Para todas las niñas Solamente saquenlas a bailar Y eso significa mi amor Me gustas mucho ¿Quieres ser mi novia? Si son putos Pues díganle al cabrón que les guste Aquel que esté más bigotón Más ponchadote o más Pero si no son putos Pero si no son putos Díganle a la niña más hermosa Mi amor ¿Bailamos? Eso quiere decir Mi amor ¿Quieres ser mi novia? Para toda la organización Contraviesos de las 6-1 Ese tema te lo dediqué a ti, mami Un beso grande Un beso inmenso ¿Cómo dice? Déjame un beso que me dura hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Eso tenga que ser mi alimento Súbele para acá Ay, déjame un beso que me dura hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Oye, una novedad Déjame un beso que me dura hasta el lunes Un éxito del 92, un 9, mela, qué buena Que mañana En todo México Hoy es el fin de semana Oye, Laurita Déjame un beso que me dura hasta el lunes Háblame de amor Para llenar el tiempo Como hablas de amor Te estás cuando te vas Porque tu ti no se va a mi sueño Dice que me quieres Como yo te un beso que me dura hasta el lunes De parte de Iván Orbera Se hace todo el dolor Y se apodera de mí Ay, déjame un beso que me dura hasta el lunes Aza para Papá y Manuela Salgabacho De parte del Cuma Regreso ¿Cómo se llama? Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana ¿Cómo dice? Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para llenar el silencio Aza para el fin Manaceli Jardes Interesa Desde la maldita vecindad 100% Cóndor Para toda la flota Para Tania Salión Guanajuato Un amor de parte terrible Para calmar el silencio Para calmar el silencio Déjame un beso que me dura hasta el lunes Aza para Dioquí, Miguel e Ibai Bueno, sigo para Pocky Para Lancia, para Pinocho, Chester Dejame un beso que me dura hasta el lunes Que hagarte todo el dolor Y darte todo mi amor Hasta el lunes Ahí viene la guitarra, mira Paraná y de Jiménez Allá en Minnesota Si quieres ser feliz en la vida Ama, perdona y olvida Hoy te lo dice un amigo, mañana Te lo dirá la vida Tres frutos, sonidos hombros Hasta la sepultura Tres frutos, sonidos hombros Dejame la vida, déjame Vamos y va Para quererte, para soñar Porque tu ritmo y sabor Lo traigo en el corazón para Mi sonido como eres el más terror Para la organización MBA Para Quille, mi amor Vamos a rezar Esa noche te lleno con dolor Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjamelo todo, déjame amor Déjame la vida, déjame calor Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Ay, no me digas que te tengo que olvidar Hasta el lunar Cuando sigamos el sabor de la guitarra Cuando sigamos el sabor de la guitarra Cuando sigamos el sabor de la guitarra CC por Antarctica Films Argentina